Cada mañana desciende como el sol en sus calles empedradas, Iscateopan, cuna de la mexicanidad que en Guerrero escribió uno de los capítulos más importantes en el México prehispánico, compartiendo su magia a través de sus manos artesanas y su peculiar aroma enebro. Las tradiciones que alberga hacen que cada celebración sea mística, convirtiendo la vida en una ceremonia y la naturaleza en su altar. Hogar de Cuauhtémoc, el último rey azteca, el tlatoani que fue símbolo de resistencia y que aún camina brillando como fuego a través del águila en nuestro escudo, en donde persiste vigente recordándonos la raíz de los orígenes de nuestra raza mestiza. Homenajea su lugar en Guerrero a través del característico canto de las aves en sus cielos, forjado sobre una pirámide de mármol en donde nace una espiga y se cultiva su peculiar flor de algodón. Con el grito solar de la guerra, Iscateopan se convirtió en un símbolo de soberanía, que hoy representa no solo la lucha de los aztecas y chontales, sino el orgullo de pertenecer a esta tierra, en donde el águila desciende cada día para deslumbrarte con el resplandor de la historia. Ven y descubre la magia en la cuna de la mexicanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!